No, 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 grabes, tú grabale a él ¡Ah! ¡Dentro, intro! Vamos a ver una recaptura desde la media guardia, ¿vale? Entonces, tengo el compañero, ¿vale? Me ha cerrado la media guardia Su hombro está presionando mi cabeza Y me tiene bloqueada la cabeza Y este brazo me lo ha agrimado Con lo que yo no puedo usar este brazo, ¿vale? Lo importante primero es que yo desbloqueé mi cabeza, ¿vale? Porque si yo tengo que fugar hacia ella Y mi cabeza está mirando ahí, yo no puedo salir Lo primero que voy a hacer Voy a pegar una barrigada hacia el frente, ¿vale? Con esta pierna, con la otra también, ¿vale? Y este brazo va a pegar con el bíceps en su cabeza Va a dar un golpe con el bíceps Desde ahí, cuando yo hago esto, libero un poquito su hombro Desde aquí, una vez que lo tengo, voy a buscar con mi brazo Bajar todo lo que pueda abajo Aquí, a su codo Puedo controlar el cinturón Puedo controlar la tela del kimono Desde aquí, con esta pierna, lo importante es Hacer una fuga de cadera Una vez que tengo una fuga de cadera, mi codo va a bajar ¿Vale? Si él está... Este, no me va a más Ahí, eso es No me va a dejar separado Lo que voy a hacer es con mi codo Como puede ir buscando un poco de hueco Una vez que lo tengo, el codo, yo sigo jugando cadera de nuevo y voy a meter mi rodilla en su cuerpo Desde aquí, lo único que tengo que hacer es estirarme con la rodilla Ahí, estiro mi cuerpo Él va a venir a por mí y va a seguir viniendo Lo único que hago es echarle hacia mí Y cuando él vaya a hacer la contra para voler, simplemente separo su rodilla y meto la otra rodilla Ya estaría recapturado Que me he quedado más de lado, porque cuando yo he hecho esto, estoy un poco de lado Pero he recapturado Con este pie, piso el suelo ¿Vale? Para que lo veáis, piso aquí Y lo único que hago es una fuga de cadera Piso Y fugo cadera Repito, lado Me cierra Con esta, con esta mano Con este brazo, perdón Le quito la cabeza Ya pongo mi cabeza mirando de lado Abrazo el codo Y controlo tela Con mi mano voy a pegar mi codo Si él está más cerradito, se me cierra más la rodilla Eso, es que no me deja No pasa nada Yo voy como si estuviera pegando puñaladas ¿Vale? Eso es Separo Este pie Viene, fugo más la cadera y meto la rodilla Lo importante es que si está de pie, ¿vale? Que tenéis rodillas justo en la línea media del cuerpo Porque si os pasáis ¿Vale? Os puede bajar Os puede pasar la guardia No os paséis ¿Vale? Simplemente A la mitad de su línea central Desde aquí, una vez que yo he metido mi Mi rodilla, ¿vale? Solo tengo que estirar hacia atrás Ahí, fuerte, 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 fuerte Una vez que lo tengo Él va a venir a seguir haciendo presión Va a venir a subir Lo único que tengo que hacer es mantener esta pierna Alejada Le echo un poco hacia mí ¿Veis? Como le muevo un poco Y cuando él ya vuelve Tengo un término imperfecto Porque se está yendo atrás Mirad Vengo hacia mí Él no quiere ser invertido Vuelve otra vez Y cuando él vuelve ya Meto mi rodilla ¿Qué me queda un poco laleado? Calderazo Y ya he controlado Una guardia mixta Media mariposa Media guardia abierta ¿Vale? Puedo dejarla dentro de su pierna En su cadera O aquí cerrado ¿Sí? Cogido, chicos Vamos a ello A entrenar Vos te podéis acercaros No es necesario que Venga, tenéis como a la peste ¿Vale? No pasa nada Que no vais a morir Por acercaros Sos